El municipio esta semana se encuentra adquiriendo y realizando actividades en conmemoración del 25 de noviembre de Internacional de Todas las Formas de Eliminación de las Violencias contra la Mujer en conmemoración al feminicidio político de las hermanas Mirabal en manos del dictador Rafael Trujillo y bueno, en este marco y también en el marco de los 16 Días de Activismo de Naciones Unidas también contra las formas de eliminación de violencia contra las mujeres se va a realizar el día miércoles de 10 a 13, el 27 de noviembre una charla abierta taller sobre comunicación en género donde se va a desglosar y se va a profundizar sobre todo aquello que tenga que ver con derecho en la comunicación accesibilidad, violencia mediática, violencia simbólica desde la perspectiva de género y la diversidad sexual va a ser acá en el auditorio y va a estar a cargo de la licenciada María Soledad Ceballos que es integrante de la Red Park y trabaja desde hace bastantes años experta en temas de comunicación en género ¿La invitación es hacia qué persona? La invitación en realidad está destinada a operadores y operadoras públicas en realidad comunicadores periodistas e integrantes de medios de comunicación pero en realidad la idea es que sea una charla abierta que cualquier persona que esté interesada en el tema o integrante de colectivos pueda asistir porque obviamente la idea está direccionada y el objetivo es abrir el panorama poder pensar lo que es la violencia mediática lo que es la violencia simbólica en la perspectiva de género desde la comunicación porque es una problemática que nos atraviesa como sociedad ¿Hay que inscribirse para anotar o directamente se llega al lugar? No, se puede llegar al lugar o por cualquier duda o consulta sí le vamos a pedir que se lleguen un ratito antes para poder hacer una prescripción y cualquier duda o consulta pueden comunicarse a la Casa de la Mujer ¿En este contexto cómo es el trabajo de la Casa de la Mujer? ¿Cómo están trabajando? Bien, seguimos con todo lo que tiene que ver con asistencia y acompañamiento en casos de violencia con todo lo que implica la asistencia psicológica, de trabajadoras sociales de la doctora Grifoni que se ha sumado también con lo que es el asesoramiento jurídico específico seguimos trabajando, tratando de sostener las redes de contención para apoyar a las mujeres a que puedan salir de la situación de violencia específica y también con estos recursos que se pueden ir suministrando desde el Estado los recursos que se van teniendo, que son pocos pero bueno, en la medida en que van surgiendo las necesidades vamos brindándolos obviamente en situaciones de vulnerabilidad y riesgo Recordemos la invitación para el día miércoles, día, horario Bien, el día miércoles 27 de noviembre de 10 a 13 horas en el auditorium de acá de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, Liner 50 se va a dar la charla taller abierta a todo el público a cargo de la licenciada María Soledad Ceballos es una actividad abierta y gratuita y por preinscripción les vamos a pedir que se lleguen unos minutitos antes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!